Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Hemos sido comisionados por el presidente Nicolás Maduro para compartir con ustedes algunas de las graves informaciones que se han derivado de la investigación de los actos terroristas que ha venido perpetrando y organizando la ultraderecha venezolana para desestabilizar y promover la estrategia de cambio de régimen que está siendo apoyada por los representantes más compiscuos de la administración de Donald Trump. En días pasados recibimos información de inteligencia que señalaba que se estaban realizando actividades extrañas en países como El Salvador, Guatemala y Honduras con epicentro en El Salvador donde se estaban contratando sicarios donde se estaban contratando elementos relacionados con el crimen relacionados con el narcotráfico, relacionados con las Maras que son una organización criminal salvadoreña y relacionados con la contra nicaragüense. Recordemos que además en esa actuación de la contra nicaragüense en los años 80 y los años 90 tuvo una muy importante participación el señor Elliot Abrams que ha sido dispuesto por el gobierno de Donald Trump para agredir a la patria venezolana. En esa información de inteligencia se señalaba que se estaban preparando de 8 a 10 equipos de paramilitares, de sicarios, de asesinos que se conformarían en grupos de 6 a 8 personas es decir, aproximadamente 60 de esos representantes del crimen organizado en El Salvador estarían siendo reclutados utilizando grandes cantidades de dinero y ya vamos a ver de dónde proviene ese dinero que se está utilizando para reclutar a estos asesinos, a estos paramilitares y estaban siendo desplazados a Colombia para recibir entrenamiento para luego entrar por alguna de las fronteras, de los pasos ilegales en la frontera de Colombia con Venezuela. A raíz del cierre de la frontera para prevenir, para proteger a Venezuela de la agresión que estos grupos de ultraderecha intentaron perpetrar el pasado 23 de febrero, no lograron todos los grupos paramilitares todos los grupos de sicarios entrar a Venezuela pero sí tenemos ya información de inteligencia que señala que al menos la mitad de estos paramilitares, de estos asesinos entrenados en Colombia y la mayoría de ellos de nacionalidad o salvadoreña, o guatemalteca, o hondureña lograron entrar a Venezuela. Nosotros estamos buscándolos por tierra, por mar, por aire donde quiera que se encuentren, vamos a capturar porque ya tenemos identificados a algunos de estos paramilitares que ya entraron a suelo venezolano. ¿A qué venían? ¿Cuáles eran los planes? Asesinatos selectivos de líderes sociales y políticos de la revolución bolivariana tenían incluso un listado de cuáles eran los líderes que debían ser asesinados que debían ser sometidos por la acción criminal de estos sujetos nuevos sabotajes, además del que ya perpetraron contra el sistema eléctrico nacional sabotajes en el metro de Caracas, voladuras de vagones en el metro de Caracas voladuras y actos criminales y terroristas contra el teleférico desde Maripérez hasta Galipán operaciones de falsos positivos es decir, iban a uniformar a estos sicarios, a estos asesinos y los iban a confundir con algunos de los desertores que en este momento se encuentran en Colombia para penetrar en la frontera y señalar que se estaba dando una situación de enfrentamiento entre militares venezolanos contra militares venezolanos era una operación de falso positivo de la cual ya es experto los distintos gobiernos de la República de Colombia para luego culminar en una operación que implicaba la huelga general el asalto al Palacio de Miraflores y acciones terroristas que están siendo planificadas por alias El Agricultor ya tenemos plenamente identificado quien es alias El Agricultor y esperamos poder capturarlo en los próximos días como quiera que de esas informaciones de inteligencia apareció quien era el organizador en Venezuela de todas esas acciones y el enlace entre los criminales el enlace entre los paramilitares y la logística de Colombia y el señor Juan Guaidó aparece el señor Roberto Marrero a todo el pueblo de Venezuela le consta que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho inmensos esfuerzos para evitar caer en las provocaciones que de forma cotidiana y a través de los medios de comunicación intentan realizar los factores de la ultraderecha venezolana y de la ultraderecha continental y mundial pero nosotros estamos obligados a proteger la vida de los venezolanos y las venezolanas nosotros estamos obligados a detener cualquier intento o cualquier acto criminal terrorista contra las personas contra la propiedad y contra las instituciones públicas y privadas y aparece este señor Roberto Marrero como el gran organizador el gran enlace de toda esta función junto con uno de sus subalternos que es el señor Luis Páez ¿cómo lo hacían? han estado en un proceso de ocupar de robar de sustraer los bienes que tiene la República Bolivariana de Venezuela en distintos bancos y que están siendo ilegalmente retenidos por esos bancos a expensa y a solicitud y bajo las órdenes que ha hecho la administración en ese sentido en los últimos dos meses más de 30 mil millones de dólares han sido sustraídos robados virlados por estos factores del sistema financiero internacional y la cosa no queda allí a pesar de que fue una broma además de que es una broma es una confesión a pesar de que fue una broma allí el señor Guaidó acepta que está cometiendo crímenes contra los bienes que le pertenecen no a Guaidó ni a Marrero ni a Leopoldo López ni a Frey Guevara que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos quisiera que recordáramos una entrevista telefónica que hicieran los cómicos los humoristas rusos Vladimir Kuznetov alias Boban y Alexei Stolyarov alias Lexus que se hicieron pasar por el presidente de Suiza llamaron al señor Elliot Abrams ahí el señor Elliot Abrams se explayó acerca de todos los planes macabros y criminales que tiene contra la República Bolivariana de Venezuela pero no contentos con eso estos humoristas llamaron a Guaidó y le dijeron a Guaidó que tenían dos mil millones de dólares que le pertenecían supuestamente al presidente Nicolás Maduro y que si acaso Guaidó tenía unas cuentas para el presidente de Suiza traspasárselo imagínense ustedes el nivel de barbaridad el nivel de robo el nivel altísimo de corrupción donde un ser humano le dice a un supuesto presidente de un país europeo mira agárrame esos reales y me los depositas en esta cuenta y vamos a mostrar todo cuáles son las cuentas quiénes son los intermediarios cómo están buscando esos fondos y a dónde lo están dirigiendo y para qué lo están dirigiendo vamos a recordar brevemente lo que fue la entrevista no importa la parte humorista humorística importa lo que responde Guaidó adelante si hay que hay que buscar la manera de congelar esas cuentas presidente y usted bueno me indicará a través de los canales regulares cómo cómo puede avanzar ok perfect we also have a more simple procedure so that you may manage their money before the establishment of diplomatic relations perfecto yeah but for that we need to transfer money from the government accounts to a personal account that we will create especially for you or your representatives si designaremos un representante oficial para de manera transparente poder luego rendir cuentas formalmente a la república un representante oficial estos son capturas de pantalla de uno de los teléfonos que le fue sustraído junto con fusiles de asalto de alto calibre granadas dinero en divisas y en bolívares en efectivo y también una serie de teléfonos donde se ha obtenido muy importante evidencia el ministerio público nos ha autorizado a mostrar en razón de su alto interés para seguridad del estado y para prevenir cualquier tipo de ataques nos ha autorizado a mostrar algunas de las capturas de pantalla del celular de este señor Marrero si pueden ver aquí está el señor Marrero comunicándose con el señor Juan Guaidó y ahí está Marrero diciéndole uno de los botines que están buscando la empresa se llama Refidomsa PDB Caribe 51% del gobierno dominicano y 49% PDB Caribe después hay una conversación sobre el embajador de España señor embajador de España usted está compilando también otra vez aparece en los teléfonos del señor Marrero en unas conversaciones preocupantes por decirlo menos luego aparece un señor llamado Bruce C. Kaplan que manda unos correos electrónicos y dice representar al señor Juan Guaidó para que a través del señor Kaplan le sean depositados distintos fondos ahora bien aquí está algo relacionado con esa entrevista que le hicieran los cómicos rusos a Juan Guaidó son dos casos le dice Marrero a Guaidó son dos casos y suman un billón claro como ellos son pitiyanquis utilizan denominación norteamericana en inglés un billón en castellano señor Marrero señor Guaidó un billón son un millardo mil millones de dólares y Marrero de manera criminal el ladrón Marrero le dice al ladrón Guaidó uno es inmediato el otro amerita negociación con un tercero que está totalmente abierto a un acuerdo y no son rusos los fondos es decir no están depositados en un banco ruso y hay cláusulas de discrecionalidad muy delicada para el amigo que está ayudando ¿cómo se llama el amigo que está ayudando? se llama Juan Planchar y le dice Marrero a Juan Guaidó en una hora te lo llevo para que hagas la llamada ¿cuál llamada? la llamada para robarse los recursos que le pertenecen a todos los venezolanos y a todas las venezolanas luego aparece la relación de el señor Marrero con una señora denominada Rosana de Cúcuta y Rosana de Cúcuta dice que no le alcanza el dinero para poder contratar a los sicarios que provienen del Salvador de Honduras y de Guatemala y Marrero se compromete a entregarle entre 500 y 700 mil dólares diarios para la cancelación de estas estas estos criminales y aquí le dice el señor Marrero al señor Guaidó le dice pídele a Duque suponemos que se refiere a Iván Duque que pidele a Duque una ONG que sirva para canalizar los fondos y le pasa el teléfono de la señora llamada Rosana de Cúcuta así está presentada en su celular y le dice Guaidó le responde ok y le dice Marrero necesito que llames a Rosana de la llamada como tal tengo 75 mil para mañana que serían los gastos de esta semana pero porfa llama a Rosana que está con una persona que tiene los números de cuenta y Rosana de Cúcuta le escribe al señor Marrero cuando Marrero le dice donde te deposito los reales en la siguiente cuenta estas están disponibles para recibir Vanesco Panamá Inalbén compañía anónima cuenta corriente 11 08 0 0 0 8 9 7 4 5 señores Cotet declare usted si esta cuenta existe o no existe en Panamá en Vanesco Panamá a quien pertenece y cuantos fondos ha recibido en los últimos días es una instrucción emanada del gobierno bolivariano del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se investigue hechos criminales relacionados con esta cuenta la cuenta Vanesco Panamá 11 08 0 0 0 8 9 7 4 5 y aparece otra cuenta de Bank of America dice la señora Rosana puedes también depositar a Iván Barrera Núñez Bank of America número de cuenta 4 8 30 7 5 17 6 2 6 9 10 6 7 7 8 7 7 7 8 7 y el SWIFT, ese es el modus operandi el modus operandi es, no van dinero de la república sea la empresa Monómero, sea una empresa de PDV sea las cuentas de Citgo, y Guaidó da la orden de depositarla o en cuentas personales como la del señor Juan Planchar a quien estamos buscando para que nos explique, aquí está Juan Antonio Planchar Márquez, queremos conversar con él para que nos explique como es que él está, como dice Marrero pichándole miles de millones de dólares a Guaidó, para que como le dijo Guaidó a los rusos les voy a mandar una persona de mi confianza les voy a mandar una persona de mi confianza esta es una de las personas de su confianza por lo menos se certifica según esas conversaciones entre Guaidó y Marrero que un millardo, one billion, según como hablan ellos estaba siendo destinado, agarran esa plata Iván Duque les presta ONGs son ONGs que tienen a veces hasta dos miembros las tenemos todas identificadas hay ONGs que fueron creadas el 23 de enero hay ONGs que fueron creadas los primeros días del mes de febrero y los representantes, una o dos personas claro, ¿cuál es el objetivo? el objetivo es definido por el llamado Estado Mayor del grupo terrorista este es el Estado Mayor esto también estaba en el celular del señor Marrero y ellos se hacen llamar así se hacen llamar Estado Mayor los miembros del Estado Mayor, ¿quiénes son? Gavilán adivinen quién es Gavilán adivina, adivinador, ¿quién es Gavilán? Leopoldo López con celular teniendo prohibición por parte de un tribunal de la república en razón de la medida sustitutiva que se le otorgó Carlos Vecchio Fernando Martínez Mótola que es como una especie de mentor intelectual, ideológico del señor Guaidó Freddy Guevara que es como el jefe de propaganda de Guaidó el que le dice qué debe decir cuáles deben ser los lemas cuáles deben ser los nombres imagínense ustedes hay que ser bien precario de cerebro para tener a Freddy Guevara de asesor bueno, pero ese es ese es el asesor que tiene Guaidó, pobrecito Juan Andrés Mejía Juan G. Guaidó M y Sergio Vergara nótese que en el estado mayor del terrorismo el único partido que existe es voluntad popular no existe acción democrática no existe un nuevo tiempo a pesar de que Manuel Rosales rastrero como es le exprese sus oficinas de un nuevo tiempo a el señor Guaidó para que desde allí planifique todos sus actos terroristas no existe el primero justicia de Capriles no, no existe existen solamente el estado mayor terrorista de voluntad popular Gavilán alias Gavilán Leopoldo López el ministro de propaganda Freddy Guevara el autoproclamado Juan Guaidó el autonombrado Carlos Vecchio el enlace con los terroristas Roberto Marrero la señora Rosana de Cúcuta que es reclutadora y logística en Cúcuta el agricultor que es el jefe de operaciones militares del grupo terrorista y los intermediarios con el financiamiento que son Juan Planchar Sergio Vergara y además Guaidó además ambicioso como es que le gusta muchísimo el dinero ordenó a Superlano Freddy Superlano que se conformara el jefe de el rescate de los activos por cierto parte de ese dinero que le pertenece a usted señora a usted señor venezolana venezolano dinero que el gobierno del presidente Maduro dispone para pagar los medicamentos para pagar los alimentos que el país necesita el señor Superlano lo dejó en un burdel en la ciudad de Cúcuta con dos prostitutas donde fue sorprendido por ellas y fue sometido a drogas psicotrópicas de tipo escopolamina y bueno es ya historia conocida es decir de la plata también del concierto de Cúcuta y de la plata que Planchar le ayuda a robar al pueblo de Venezuela Superlano dejó una parte en el hotel bar restaurant Penélope de la ciudad de Cúcuta 300 mil dólares diarios pide Rosana de Cúcuta que se le entreguen para por una parte el entrenamiento de los grupos militares desertores que ellos están planeando que penetren a Venezuela para actuar y por otra parte para la cancelación de los reclutados salvadoreños guatemaltecos y hondureños cuál era la cuál es la la operación aquí está escrito por Freddy Guevara hay que montar el equipo organizativo territorial sectorial logístico de la gira y de articulación agricultor cuando dicen articulación agricultor se refieren a acciones militares concretas terroristas que incluyen el sabotaje al metro de Caracas el sabotaje al teleférico de Caracas el sabotaje al sistema eléctrico nacional y dice Guevara vamos a pasar de una estrategia de asedio asedio en este caso él dice esta es la tesis de Estados Unidos de Estados Unidos ya lo dijo también hoy de manera ridículamente pueril el señor John Bolton que es que se estableció una similitud entre el gobierno Donald Trump y Darth Vader acaso el señor Bolton no vio esa película Darth Vader es el malo de la película el señor Bolton ahora él dice estamos haciendo con Venezuela lo que hace Darth Vader cuando ahorca personas yo creo que usted no vio esa película Darth Vader es el malo el asesino el criminal de toda la saga de la guerra de las galaxias de George Lucas pero dice Guevara que van a pasar del asedio hoy Tessy de Estados Unidos que busca que la asfixia financiera y el aislamiento los quiebre a una estrategia de asalto calle total articulada con agricultura agricultura es asesinato selectivo sabotaje y operaciones de falsa bandera y de falso positivo luego hablan de que si las cosas no le salen también proponen dividir a Venezuela en dos repúblicas la república de Venezuela del este y la república de Venezuela del oeste ellos planean quedarse con el este así de pueriles imbéciles pero al mismo tiempo peligrosos son los planes de este estado mayor terrorista luego hablan peste de una señora que se llama Tamara Sujo que no sé quién es pero creo que la pusieron de embajadora en algún lado y Guaidó dice esa señora es tóxica aquí está aquí está mire uy perdón aquí está mire Guaidó refiriéndose a la señora a la señora Sujo que la puso Gavilán o sea Leopoldo López fue quien le dijo que iba a ir de embajadora ante la república checa y Guaidó dice esa señora es tóxica mantén comunicación directa con ella líder por favor le dice Guaidó a Leopoldo López aquí le dice líder pero en otra parte le dice Marrero mira Marrero dile a Gavilán también lo llaman el monstruo alias Gavilán alias el monstruo a Leopoldo López que el presidente soy yo es decir están peleando por una botella medio vacía más tarde voy a publicar específicamente el la captura de pantalla del teléfono de Marrero donde Guaidó le ordena dile al monstruo o sea Leopoldo López que el presidente soy yo también hablan Maravillas de Gaby Arellano refiriéndose a el entrenamiento de estos sicarios en Cúcuta en Colombia refiriéndose también a la manutención de los soldados desertores para tratar de y volverlos a introducir a Venezuela la señora Rosana se queja argamente de Gaby Arellano y dice Juan Guaidó Gaby no puede ayudar en nada está diseñada genéticamente para enredar aquí está todo más tarde los voy a publicar todos en mi cuenta Twitter aquí hablan de los militares en Colombia decir que hay que taparles la boca con un plato de comida y aquí están diciendo que se queja Guaidó porque su embajador en Colombia Calderón Berti señaló que lo menos que quisiera ver es una incursión militar colombiana en Venezuela y entonces Guaidó da la orden hay que hablar con los embajadores y desarrollar una línea clara y Frey Guevara su ideólogo ministro de propaganda dice verga pana el dibujo libre de verdad entre él Viera Blanco la de Costa Rica y Ecarri lo olvidaba Ecarri también tuvo un cuentico ayer con una actuación deleznable como lo señaló el director técnico seleccionado vino tinto una actuación vulgar y deleznable politizando algo que no debe ser politizado que es el deporte y la selección vino tinto que nos pertenece a todas las venezolanas y a todos los venezolanos hay que llamarlos a uno a uno y mandarles una carta a todos nuestros embajadores y ahí Guaidó nombró a Carlos Vecchio jefe de todos los embajadores autodenominados por él esto es alguna de las cosas que ya tenemos ya tenemos plenamente identificado al agricultor ya estamos buscando y en los próximos días las próximas horas vamos a capturar a estos sicarios centroamericanos salvadoreños hondureños guatemaltecos y colombianos que están siendo entrenados en Colombia de los cuales un contingente ya entró a territorio venezolano el señor escotet dueño de Vanesco Panamá tiene que explicar si esa cuenta que estamos presentando aquí en efecto ha recibido ingresos que son de la República Bolivariana de Venezuela es decir que le fueron robados a la República Bolivariana de Venezuela en el caso concreto de Bank of America ya le estamos enviando una comunicación que seguramente no va a contestar porque forma parte de la trama conspirativa y de la trama terrorista así que el modus operandi lo descubrieron los cómicos rusos el modus operandi es Guaidó se roba los reales Marrero busca intermediación financiera con el señor Planchar a quien estamos buscando para que nos explique cuál es ese millardo que estaba papaya a qué se refería él con un millardo que estaba papaya y a qué cuenta pensaba depositarla y quién es el intermediario que está dispuesto a negociar ¿saben qué es eso? dispuesto a negociar es te doy la plata pónganse ustedes que sean a la mitad 500 millones de dólares y tú me pagas una comisión ese señor todavía no está en el poder en Venezuela y ya está pagando comisión ya está robando reales son tan bárbaros son tan como dicen ellos mismos son tan genéticamente corruptos que con el amparo del gobierno de Donald Trump le están robando el dinero de las medicinas de la comida de los insumos de la agroindustria de los insumos de la industria a toda la patria venezolana y se lo están metiendo en su propio bolsillo lo confesó le dijo al supuesto presidente suizo no mire yo le voy a mandar un emisario a Planchar Marrero las cuentas del Bank of America las cuentas de Vanesco Panamá y ahora estamos investigando unas cuentas en Europa por eso yo publiqué en mi cuenta Twitter que curiosamente llevar a pie de investigar a los responsables de la crisis eléctrica en Europa y dice el problema es que allá está Rafael Ramírez ese es el próximo capítulo el próximo capítulo es de dónde provienen los fondos que desde Europa le están entregando a Juan Guaidó muchísimas gracias bien allí tenía las declaraciones del vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez quien ha ofrecido importantes declaraciones mencionó que un grupo de paramilitares y sicarios se encuentran en nuestro país proveniente de distintas naciones y con ayuda de Colombia lograron entrar a Venezuela todo esto con un objetivo distintas informaciones se manejan a esta hora como lo es un nuevo sabotaje al sistema eléctrico nacional el asalto al palacio de Miraflores así como también el sabotaje al sistema metro de Caracas con esta información volvemos el contacto al estudio de Venezuela en la televisión adelante